Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Después de haber terminado el Dragon Age Origins y el Dragon Age 2, por fin damos paso al Dragon Age Inquisition, pero no antes, sin enseñaros el Dragon Age Keep. Es una herramienta que nos facilita EA, por decirlo de alguna manera, para hacer un resumen de todo lo ocurrido en los juegos anteriores desde nuestra partida. O sea, un resumen de la historia de Dragon Age Origins, un resumen de la historia de Dragon Age 2 para ponernos en la situación que viviremos en el Dragon Age Inquisition. Como ya sabéis, el juego básicamente permite tener la opción de cargar partida para construir la situación política o la situación del mundo o la situación religiosa del universo, bueno, del universo, del mundo de Dragon Age Inquisition en base a lo que ya hemos vivido en los juegos anteriores. Pero bueno, yo ya he armado mi historia, os dejaré en la caja de descripción del vídeo la página para poder hacer vosotros lo mismo cuando, si queréis, y cuando iniciéis el juego de Inquisition. Y nada, os voy a enseñar... ¿Es aquí? Sí. Os voy a enseñar... Mi estado del mundo. Si crees en las historias, la esperanza de la humanidad le da a la Darkspawn. Cuántos en número y tóxicos a toda la vida, Darkspawn se busca de un arcedemon. Cuando se encuentran uno, las armadas de Darkspawn se busca de sus barros corruptos debajo de la tierra. Y una batalla comienza. Los Hordes de Grey Wardens son los únicos guerreros capables de destruir un arcedemon. Y la historia siempre honra el que sacrifica todo para matar la hermana. En la Vía de la Batalla, el Hordes de Ferelden fue el héroe de Ferelden. El niño más joven de Ferelden, el poder de Ferelden, Terran Cusland. La traje de la cuslanda de Cusland, y el Terran y su esposa se mataron. Duncan, un Hordes de Grey Warden, ayudó a la joven nobles escape a una nueva vida con los Hordes. Las fuerzas de Ferelden y los Hordes de Grey Warden se encuentran en Ostagar, donde los ejércitos de Caelan y un montón de Hordes se reunieron, listos para destruir la Darkspawn. Pero Valor se convirtió a la desesperación, mientras que el Hordes de Ferelden se mataron. Los Hordes de Caelan se mataron, pero el sur fue perdido. El Hordes de Caelan, ahora un Hordes de Grey Warden, sobrevivió con la ayuda de Flemeth, la misteriosa de la Vía de los Hordes. Seguido por la hija de Flemeth, Morrigan, y un Hordes de Grey Warden llamado Alistair, el Hordes de Caelan se inició a construir una armada muy fuerte para abolir la Playa. Con el Hordes de los Hordes de Caelan, ahora se sienta en Ferelden, el Hordes de Caelan se buscó ayuda de la influencia de Arle Eamon de Redcliff. Sin embargo, llegaron a Redcliff para encontrar la ciudad debajo de la presión. Como cada noche, los Hordes de Caelan se levantaron en waves y asesinaron a la ciudad de Caelan. Con la ayuda de los Héroes, los hombres de Redcliff se levantaron rápido contra la Hordes de Caelan. Los Hordes de Caelan se alcanzaron a Arle Eamon solo para encontrar el Hordes de Caelan se quedó en la superficie de la muerte, y su Hordes de Caelan se cayó en la maldad. Para salvar su vida de su padre, Eamon's joven hijo, Caelan, había hecho un negocio con el Hordes de Caelan y se cayó en la victoria de su posesión. El Héroe intervenió, liberando Caelan de Caelan y rompiendo el Hordes de Caelan en Redcliff. Pero los tratamientos con los Hordes de Caelan nunca son muy sencillos. El Hordes de Caelan solo para salvar el Hordes de Caelan y no para restaurarlo a la salud. Arle Eamon necesitaba un marido para recuperar. El Héroe ubicó un Hordes de Caelan con los Hordes de Caelan de Andraste, que eran supuestos a curar cualquier hermosa. El Hordes de Caelan fue protegido por trastornos antiguos, testes de la voluntad, y un culto de los Hordes de Caelan que quería romper el poder del Hordes de Caelan. El Hordes de Caelan permaneció pura, pero desapareció misteriamente después de los Hordes de Caelan. Solo el templo dedicado al Hordes de Caelan todavía está. Con un corte de los héroes, el Héroe restauró el Hordes de Caelan. Informado de los Hordes de Caelan, Eamon dijo su apoyo político y militar. Los Hordes de Caelan fueron presionados por el Hordes de Caelan para ayudar a los Hordes de Caelan en tiempos de Hordes de Caelan. Sin embargo, la torre de Caelan podría ofrecer un poco. Uno de sus mages, Uldred, se convirtió por un demonio de Caelan y se rompió otros mages en abominaciones. El Héroe luchó a la cima de la torre y destruyó Uldred, salvando los restos mages. Gratificados por sus vidas, los mages se juntaron al Hordes de Caelan. Los Hordes de Caelan no eran los únicos soldados que se juntaron al Hordes de Caelan. los Hordes de Caelan no normalmente hacen alianzas, pero incluso deep hatred puede ser colocado en el frente de Oblivion. El Hordes de Caelan fue destruyendo los Hordes de Caelan los Hordes de Caelan y transformando los Hordes de Caelan. Xathrian, el Hordes de Caelan, dijo que la cura requiere el corazón de la gran lucha, el Hordes de Caelan. Hace años antes, el Hordes de Caelan había asciado un grupo de humanos con la Caelan que ahora se arruinó su clan. Así que ya vivió, la Caelan se endureó. El Héroe liberó los Hordes de la Caelan y los Hordes se juntaron los Hordes. Los Hordes de Caelan y los Hordes se encuentran muchos años aparte. Pero los Hordes que vivieron debajo de la superficie de Caelan lucha cada día. No uno es mejor en batallar la Hordes de Caelan que los Hordes de Caelan de Orzumar. Excepto sus enemigos de los Hordes. El Héroe llegó en Orzumar en el momento de la muerte de la Caelan de la muerte de la Caelan de la Caelan de la Caelan solo la votación de un paragon que podían romper la Caelan para elegir y pedirle a los Hordes a honor su Hordes y acompañar la batalla contra la Nubla. El Héroe se empezó a encontrar un paragon llamado Branca que desapareció hacia los Hordes en busca de un artículo legendario de la Caelan creado de los Hordes para lograr los Hordes de la Caelan de la Caelan y ayudó a la Caelan destruir la Caelan de la Caelan con los Hordes que podían caer una alma viviente dentro de la Caelan de la Caelan de la Caelan para ganar el paragon con la Caelan que se llamara el rey el hijo del rey del rey de la Caelan de la Caelan o el Haramont el rey de la Caelan 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 sobrevivió Denerim, dejando la presencia a la ciudad de Ferelden. El ejército de Ferelden se enfrentó a través de Denerim y se rompió la presencia de la presencia de Darkspawn. En la mayor torre de Drakon, los ejércitos más fuertes, los ejércitos más fuertes con el Warden en una batalla final de heroica contra el enorme Archdemon. El Archdemon fue matado sin el sacrificio de la vida de un Grey Warden. Con ningún Archdemon para los dirigir, los Darkspawn se rompió. La mayoría murieron en el terreno, aún se sienten en nombre y siempre buscando un nuevo Archdemon para despertar. El reino de Ferelden embarcó en una larga viaje para la recuperación. En la batalla, la liderazgo fuerte era crucial. Alistair, King Caelan's half-brother, se convirtió el nuevo reino de Ferelden. Ferelden se convirtió en el reino de Ferelden. Ferelden se convirtió en un nuevo reino de Ferelden. El reino de Ferelden se convirtió en el reino de Ferelden. El reino de Ferelden se convirtió en la batalla de Ferelden. El reino de Ferelden se convirtió en el reino de Ferelden. El reino de Ferelden se convirtió en el reino de Ferelden. El reino de Ferelden se convirtió en el reino de Ferelden. El reino de Ferelden se convirtió en el reino de Ferelden. El reino de Ferelden se convirtió en el reino de Ferelden. El reino de Ferelden se convirtió en el reino de Ferelden. El reino de Ferelden se convirtió en el reino de Ferelden. Para pagar la renta, el reino de Ferelden se convirtió en el reino de Ferelden. Todo el tiempo, el reino de Ferelden se convirtió en el reino de Ferelden. El reino de Ferelden se convirtió en la forma de un reino de Ferelden que estaba planeando una expedición a los Reyes. Fue una gran oportunidad. Pero con el reino de la expedición, el reino de Ferelden se convirtió en su familia de sus tribunales y a further Templar scrutiny. Hawk met a rogue Grey Warden named Anders who possessed detailed maps of the Deep Roads. These maps were crucial to the expedition's success. Once Hawk obtained them, everything else fell quickly into place. Out of concern for his safety, Hawk insisted that Carver stay in Kirkwall rather than accompany the expedition. Hawk did find ancient Dwarven treasure, but the group also stumbled upon a statuette formed from a strange red lyrium. Upon returning to the surface, Hawk learned that Carver had joined the Templars, pursuing his own fate instead of living in his sibling's shadow. The Gold Hawk recovered from the Deep Roads brought back Leandra's stately childhood home in Hightown. The Hawks had barely settled into their new home when Leandra was murdered. A deeply sinister and twisted killing. Hawk hunted down Quentin, the Blood Mage responsible, but could not prevent Leandra's death. Leandra's tragic death was part of a critical problem facing Kirkwall. Rising tension between the city's mages, who felt increasingly oppressed, and Templars, who grew increasingly suspicious of their activities. Adding to the strain, a large contingent of Qunari had also established themselves in Kirkwall, much to the growing discomfort of the city's rulers. After their dreadnought was shipwrecked many years before, a group of stranded Qunari were allowed to remain in a cordoned-off area in Lowtown. As time passed, the Qunari made no effort to return home, and offered no explanation about why they remained. Tensions rose to a breaking point. Revered Mother Patrice, convinced the Qunari were a threat to the Chantry's faith, incited violence between the Qunari and the Kirkwall populace. Hawk knew that Patrice would bring about unnecessary conflict. Though the Champion tried to stop her, Patrice orchestrated the murder of Seamus Dumar, a Viscount's son and a recent convert to the Qun. When her crime was discovered, a Qunari assassin killed her. After Seamus was murdered, the Arishak of the Qunari group lost patience with the humans of Kirkwall. They would now submit to the Qun or die. The Qunari struck hard and fast. They took the palace in Hightown and beheaded the Viscount to immediately quash any resistance. Aided by Knight Commander Meredith and First Enchanter Orsino, Hawk reached the palace and stood toe-to-toe with the fearsome Qunari leader. Hawk fought the Qunari leader. The fierce battle resulted in the Arishak's death and the liberation of Kirkwall from its brief occupation. The Qunari quickly withdrew from the city entirely. Hawk saved Kirkwall and earned the grudging respect of the city's Templars, mages, and nobility, along with the title that history remembers. The Champion of Kirkwall. Kirkwall's problems were still not over, however. After Viscount Dumar's death, Knight Commander Meredith took power and blocked all attempts to appoint a new Viscount. Under Meredith's command, the Templars tightened their grip on the mages, planning to suppress what Meredith saw as a growing rebellion. Anders, who spent years fighting for justice and freedom for his fellow mages, saw that the time for negotiation was past. He destroyed Kirkwall's Chantry, killing hundreds, including Grand Cleric Elthina. This single act began a rebellion that spread from circle to circle, until all circles of magi had risen up in defiance against Chantry rule. There was no forgiveness for what Anders had done, and he asked for death at Hawk's hands. Hawk fulfilled the troubled mages' final request, and many others died along with Anders that day. Fighting spread swiftly through the city. Some mages rebelled openly, many of them succumbing to possession. Templars turned their swords on mages who rebelled and on those who did not. As First Enchanter Orsino refused to bend to the Templars, Knight Commander Meredith demanded that every mage in Kirkwall be put to the sword. The Templars found an ally in the champion, who fought alongside them to quash the rebellious mages. In the end, the Templars placed Hawk on the Viscount's throne. For a time, at least. The battle proved one thing. Knight Commander Meredith had gone mad. Hawk saw the truth of it when Meredith unsheathed her sword, and the red lyrium idol from the Deep Roads was embedded within it. The blade fueled her hatred and paranoia, as it had for months. After a horrific battle, the red lyrium of the Knight Commander's sword consumed her as she died. Meredith became a statue. Her face a frozen mask of horror. Little is known of the champion since that final battle. However, Hawk's story lives on in legend and song. Memories of the indelible changes the champion of Kirkwall brought to the face of Thedas. Y por último, vamos a ver el prólogo del Inquisition. The mage rebellion in Kirkwall was felt throughout Thedas, the news spreading like wildfire. The Templars clamped down in response, but each new restriction only made things worse. Led by Grand Enchanter Fiona, the mages voted for independence. The Circle of Magi would govern itself, without the Chantry, and especially without the Templars. The result was cataclysmic. Two circles were destroyed. Those within killed to the last mage, before the rest fled into the wilderness. Perhaps the mighty Empire of Orlais could have intervened in the war before it began. But that was not to be. Grand Duke Espard began a deadly civil war against Empress Selene, vying for the Orlesian throne. The mages were offered safe haven in neighboring Ferelden, but the Templars followed. And so their battles spread across all of Thedas. As head of the Chantry, Divine Justinia ordered the Templars to stand down. They refused, declaring their own independence. Thus the war began in earnest. Templars hunting mages, mages fighting Templars. Their clashes wreaked untold destruction. Their whole sense of order was falling to pieces. Divine Justinia made one final desperate bid to end the war. She approached the leaders of both sides and convinced them to come to a conclave held on neutral ground. With the Chantry to mediate, mages and Templars will talk for the first time since this all began. And it is our last, perhaps our only chance for peace. And with this, we have the beginning of Dragon Age Inquisition. That we will start very, very soon. And we will do a basis of directs. We are alternating between Dragon Age Inquisition and Tales of Berseria. No se si un día uno, un día otro o directamente la misma tarde uno, la así. Pero bueno, ha sido un resumen bastante simple, bastante sencillo, pero que os ha situado en el orden cronológico de nuestra fabulosa historia. Pero bueno, espero que podáis y queráis seguirme en el nuevo comienzo del Dragon Age Inquisition, puesto que yo tengo muchísimas ganas, muchísimas, muchísimas ganas. Y nada, os veo en el primer capítulo del Dragon Age Inquisition con la creación de nuestro personaje, de nuestro personaje, de nuestro inquisidor o inquisidora. Lo dicho, nos vemos en el próximo y primer capítulo del Dragon Age Inquisition. Chao, chao.